Atención, tremendo el incendio en Dock Sud, los bomberos, varias dotaciones están trabajando allí y no pueden parar este incendio y en este galpón, fíjense las distintas explosiones que están ocurriendo en este preciso momento y seguramente esto tiene que ver con justamente en Dock Sud hay muchísimos galpones con combustible y probablemente sea la razón por la cual los bomberos no pueden detener este incendio, pavoroso incendio en Dock Sud. Ya estamos con Romina Amor que está en el lugar para contarnos, bueno, ¿ahora qué está ocurriendo, Romina? ¿Y podemos salir al aire o...? Sí, bueno Esteban, las imágenes son realmente impresionantes, ¿no? Ustedes están viendo una columna de humo negro y muy denso que desde hace una hora y media está saliendo aquí muy pegadito a lo que es el puente Poirredón, por eso seguramente desde la ciudad de Buenos Aires en estos momentos pueden estar viendo esta columna de humo tremendo, este incendio que en principio se inició alrededor de las diez y media de la mañana, lo que tenemos entendido es una especie de depósito de productos químicos para... de productos animales, digamos, ¿no? Ajá. Desinfectantes y productos vinculados a la salud animal, porque... aclaro esto porque al principio se había dicho que era un depósito de colchones, no, el depósito de colchones está pegado y estamos ahora, bueno, tratando de ver si podemos averiguar efectivamente si el fuego ha llegado hasta allí. Miren, aquí se ha acercado quien dice... a ver, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sos el dueño del lugar que está ardiendo en estos momentos, a ver, ¿qué nos podés contar? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo les va? Este, bueno, buen día es una manera que uno tiene de decir las cosas. Sí, soy el propietario de acá, de La Manzana, con muchos años de esfuerzo. ¿Qué es exactamente lo que está ardiendo en estos momentos? Sí, sí, les voy a contar. Este... Hay un laboratorio, un depósito de un laboratorio sanidad animal. Estaban con una batea, hubo una explosión y bueno, el susto, el miedo, supongo que habrá hecho de que salgan, que salgan, que no hayan activado las medidas de la red de incendio. Y bueno, yo estaba en mi oficina, en la parte de atrás, en La Manzana hay cuatro empresas, como les comenté, es el laboratorio. El laboratorio, empezó a quemarse, a quemarse y bueno, automáticamente cuando escuchamos una explosión, nos fuimos todos. El personal se autovacó. Nos quedamos afuera observando. El fuego se extendió hacia el resto de las... Se está extendiendo exactamente al resto de los inmuebles. Romy, ¿por qué las explosiones? Preguntale. Mire, les confirmo que no hay ningún tipo de víctima, es lo que me contó la gente del laboratorio. Bueno, nosotros apenas escuchamos algo, fuimos a advertir a las otras dos empresas que están ahí. Perdón, ¿de qué son esas otras? La primera, donde se inicia el fuego es, como les dije, es un depósito de un laboratorio que hacen productos para sanidad animal. Esas son las explosiones que se utilizan. Exactamente. ¿Pero qué líquidos tienen ahí? Después mi empresa, que se dedica a la fabricación de zapatillas y a su vez comercializamos frazadas y colchones, productos textiles. ¿El fuego se extendió hasta ahí, hasta esa parte de donde está usted? Sí, 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 sí. ¿Qué dimensión tiene el predio? Son 15.000 metros cuadrados. ¿Está totalmente tomado por las llamas? Sí, yo ya me vine para venir a hablar con la gente del laboratorio. ¿Y qué cosa hay adentro de la fábrica? No sé la composición química del laboratorio con que hacen los productos. ¿Y el origen? ¿Cómo fue que comenzó? Sí, mirá, acabo de hablar con el encargado del depósito y me dijo que estaban guardando unos componentes de reciclado de productos y que estaban ahí y tuvieron una explosión y se extendió todo. ¿Y hay un protocolo, digamos, que ustedes tienen que accionar en ese caso y los empleados no lo hicieron? Evidentemente no, porque si es una batea o algo así, teniendo todo, bueno. ¿Cuántas personas había trabajando en todo el predio en ese momento? No sé cuántos empleados tiene cada uno de mis inquilinos, no lo sé. Pero lo único que puedo decir, y de lo que estoy muy orgulloso, es que no haya habido víctimas humanas. Lo demás... Romy, ¿las normas de seguridad se respetaron? ¿Había? Es una lucha cotidiana, así que no se puede levantar, pero si tenés víctimas humanas no te levantás de eso. Pero también veíamos, aparte de los compañeros, nos pedían, por favor, porque los veíamos muy consternados, los veíamos en shock y uno incluso llorando por lo que han pasado. El sulto fue muy grande. Mirá, mi cultura de trabajo fue, viste, tratar de ser una persona responsable, ¿no? O sea, no hacer... Y bueno... Teniendo en cuenta que son tantas fábricas pegadas... Lo único que me importa era justamente... Claro. ¿Hay peligro que se extiende el fuego a otro lugar? Con lo que estuve viendo... Mirá, yo compré... Yo soy el dueño de toda la manzana, la fui construyendo, se hicieron todos los galpones en forma modular para que a medida que una empresa se necesitaba expansión que pueda contar con los metros, pero bueno... ¿Se tenían en cuenta, digo, las condiciones de seguridad, evidentemente para evitar que una cosa así, digo, el fuego se pueda extender de una fábrica? 100%. 100%. 100%. Pero él no es el dueño de todas las empresas. ¿Cómo sabe que respetaban las normas de seguridad? No me hagan más preguntas. No quiero... Tengo una sola consulta para aclarar un poco la situación. Vos sos el dueño de toda la manzana, digamos, de los edificios. ¿Sos también el titular de cada una de las empresas? No, no, no. Ahí está. ¿Cómo sabe? Digamos si cada una de las empresas estaban cumpliendo con las normas de seguridad. Nada, lo que te digo es que todas las empresas que estaban acá son gente impecable. ¿Y ustedes tienen negocios de zapatillas? ¿Epreñó fuego también en su local? Claro, te estoy diciendo que vino el fuego y que fue arrasando todo. Ya fui claro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, él es el dueño de la manzana. 15.000 metros cuadrados que estaban divididos en por lo menos cuatro fábricas. El fuego se inicia en una planta donde hay una especie de depósito de zapatillas, de colchones. Sí, sí. Bueno, fue aclarando un poco el panorama, ¿no? Después ahí estaban trabajando unos empleados con una batea, algo falló, alguna mezcla química falló, se generó una explosión, salieron corriendo, quizás ahí él ve objeto un poco el accionar de los empleados, pero bueno, entiende que también se pudieron haber asustado y en ese momento salen los empleados, ¿no? Claro, claro. Claro, el fuego comienza a expandirse en un depósito donde está lleno de productos altamente inflamables y a partir de ahí no solamente se quema ese depósito sino que se extiende hacia las fábricas. Lo que te quiero decir, Romina... Por eso es enorme, digamos, la magnitud del fuego. Lo que te quiero decir, Romina, por supuesto, uno acepta el testimonio de este señor que es el dueño de este predio de 15.000 metros cuadrados. Está todo bien. Él le alquila a distintas empresas. Hasta ahí estamos todo bien. Pero ahora, claro, yo me imagino que los peritos van a trabajar mucho para ver si esas normas de seguridad se estaban respetando. Lo que dice él es que a las personas que les alquila son impecables. Perfecto. Pero después hay que ver qué pasaba adentro. Él no estaba adentro como para poder chequear si se cumplían o no las normas. Esta es la cuestión. Sí, sí, no, no, claramente no, ¿no? Bueno, lo que él pudo explicar es cómo se origina el fuego y cómo una vez que toma el primero de los depósitos se va extendiendo tomando el resto. Estamos, te digo, al lado del puente Pueyrredón muy pegadito a una serie de torres que también tuvieron que ser evacuadas, ¿no? No estamos hablando solamente de la evacuación del predio que se está incendiando, sino también de las torres linderas. Incluso en estos momentos también estaban haciendo movimientos para evacuar un depósito de camiones que está aquí. Ahí estamos viendo. Estas son las torres, ¿no? Seguramente quienes cruzan por el puente Pueyrredón la ven todos los días de su vida. Son torres que están al lado del puente, bueno, todo esto a metros de la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro, esto puede. Bueno, allí detrás de estas torres es donde está ubicado este predio dividido en cuatro fábricas. Vos no sabés, Romina, no te imaginás la imagen que estamos viendo ahora, la columna de humo que en estos momentos seguramente se está viendo para todas las ciudades. Puede llegar a ver perfectamente lo que está pasando en Dock Sud. Pero también te digo lo siguiente, esperemos que no se siga extendiendo porque Dock Sud justamente se caracteriza por tener muchos depósitos de combustible. Sí, estamos un poco alejados de lo que es el polo petroquímico, si es a lo que te referís. Este sector de Dock Sud tenés, bueno, a unas pocas cuadras allá de la avenida Mitre, aquí tenés algunas viviendas que por suerte están separadas por una calle del predio y después lo que hay, sí, es verdad, son muchos depósitos que antiguamente se utilizaban para semillas. Hoy por hoy, bueno, la mayoría de ellos está vacío, pero no estamos en cercanía de lo que es el polo petroquímico donde están esos depósitos de combustible. No hay peligro que se extienda. A los que me imagino te referís. No, entiendo que no, entiendo que no. Entiendo que está circunscripto en estos momentos. El fuego aquí difícilmente pueda llegar a ese otro sector donde están los depósitos de combustible. ¿Cuántas dotaciones de bomberos están trabajando en estos momentos? Mirá, hasta hace algunos minutos estaban trabajando 10, pero entiendo que han ido llegando más. Incluso hace un ratito hubo un movimiento importante de muchas dotaciones que estaban aquí y que salieron porque evidentemente deben tener que atacar el fuego desde otro sector. Aquí donde estamos nosotros ubicados en estos momentos es como que las llamas que por el momento llegaban hasta los 10 metros de altura han sido aplacadas. Lo que vemos sí es muchísimo humo. Entonces, muchas de esas unidades que estaban trabajando aquí empezaron a dar la vuelta y seguramente atacan el fuego con líneas desde otro sector. Pero por lo menos calculo que entre 10 y 15 dotaciones de Dock Sud, de Herli, de Lanús, de Avellaneda. Estamos de hecho muy cerquita a 30 metros de lo que es el cuartel de bomberos voluntarios de Avellaneda. Bueno, todos ellos trabajando desde las 10 y media, fundamentalmente, por supuesto, evacuando a la gente, sacando a los trabajadores. Un solo trabajador vimos que tuvo que ser trasladado por una ambulancia del SAME porque nos contaba que en el momento en el que todos los trabajadores salen por un portón, bueno, él se asustó e intentó saltar y saltó de una ventana y lo que tenía era una lesión menor en una de sus piernas, nada grave. Ahí, miren, estaban llegando dotaciones de bomberos de Lomas de Zamora también. Pero bueno, en principio no hay que lamentar víctimas. Correcto. Es lo más importante, pero bueno, los daños materiales indudablemente son tremendos. Van a ser muchos, todavía puede pasar mucho más ahí en esa zona. Gracias, Romina.